Nosotros en cuanto a lo que es educación, todo lo que es la normativa, hace mucho hincapié en el trabajo a través de los intereses y deseos de los alumnos. Nosotros empezamos a trabajar pensando en este aula-taller a partir de los intereses de los alumnos. Una vez que hicimos la evaluación, que nos sentamos a trabajar el año pasado con consejo escolar, con municipio, con inspectora, ahí recién nos dieron el ok desde infraestructura para poder comenzar a hacer la construcción del aula. La parte del tesorero ya fue explicada, así que en eso no puedo opinar mucho, pero sí lo que puedo decir es que ellos están en un taller de mantenimiento, se llama trayecto pre-profesional en realidad, de mantenimiento. Mantenimiento abarca todo. Eduardo les va a explicar, pero ellos hasta pusieron el durlock, tuvieron que medir, tuvieron que pensar y escuadrar para poder hacer una escalera. Todo es en función a lo concreto, a lo práctico, a lo real. Y a lo que se vivencia es mucho más fácil llegar y entender. Y este espacio, que era una construcción que era necesario, ellos hicieron sus prácticas prácticamente haciendo justamente su lugar de trabajo. Así es, ellos construyeron su aula a la par, porque gracias al constructor Carlos Sáez, el señor Carlos Sáez y su gente, en un montón de oportunidades, Eduardo y los alumnos intervinieron y ellos pudieron ver y vivir realmente qué es esto del mantenimiento. Y ellos son los que mantienen la escuela. Nosotras, nada, decimos, se rompió, se cayó, no funciona, y ellos, junto al maestro, son los que arreglan la escuela. Bueno, eso es importantísimo, ¿no? Porque aparte genera un sentido de pertenencia importante para los chicos con la institución. Tal cual, es sentido de pertenencia. Y como educación especial, como objetivo primordial, es la integración socioeducativa y laboral de nuestros alumnos, estos son los pasos previos a una inserción laboral en su futuro. La idea fue crear ese sentido de pertenencia a los chicos. Yo muchas veces les digo, ustedes digo el día de mañana que pasen por acá adelante, van a decir, este aula lo levantamos nosotros. Porque hay muchas cosas que hicieron ellos. Ellos aprendieron a soldar, soldaron toda la escalera, aprendieron a reciclar, porque todo lo que se usó acá es material reciclado que se fue sacando de otro lado. Nosotros, por ejemplo, la escalera se usaron. Lo que sacamos de la reja de adelante, los caños que se sacaron de los tanques de agua para hacer los pasamanos, todo eso se fue reciclando. Y de ahí salió algo que hoy tiene una utilidad que de otra forma se hubiera desechado. Aparte, me imagino también que contando con este espacio, les permite a ustedes también doblar la apuesta, seguramente, en distintas actividades que ustedes desarrollan acá. Sí, 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 más vale. Porque tenemos la posibilidad, también, bueno, Cooperadora contribuyó con nosotros muchísimo con todo lo que es herramienta. Porque cada vez que necesitamos algo y pedimos, tuvimos respuesta. Hoy tenemos respuesta también por municipio o por el consejo escolar. El otro día pedimos una agujereadora que nos estaba haciendo falta y ya fue concedida. O sea, falta que llegue nada más. Bueno, y acá vos le estás dando, más allá de compartir el día a día, le estás dando una herramienta importantísima, que es esto de poder tener un oficio. Sí, esa es la idea. Que el día que salgan de acá tengan una herramienta para poder manejarse en su vida cotidiana. Ya sea aprender a soldar, aprender a trabajar la madera, aprender algo de electricidad, algo de soldadura, algo que puedan defenderse en el día de mañana.